¿Qué es la tasa de renta fija a nivel mundial? Pues a mediados de abril, en tan solo unas pocas sesiones, la caída de los precios de los bonos alemanes provocó que la rentabilidad anual de su bono a 10 años haya pasado de 0.05 al 0.73%, es decir, derrozar las rentabilidades negativas a marcar niveles que no se veían desde diciembre del año pasado. ¿Las causas? Bueno, nosotros encontramos tres factores que provocaron estos movimientos. En primer lugar, tenemos la recuperación de los precios del petróleo, los cuales se traducirían en perspectivas de inflación al alza y una mejora económica, principalmente en Europa y en Estados Unidos. Como segundo factor, vemos la mejora en los indicadores macroeconómicos de la eurozona, como el consumo, el crecimiento y la inflación, lo cual estaría dando señales de que a finales de este año, el Banco Central Europeo podría estar revisando su programa de flexibilización cuantitativa también. El tercer factor lo vemos en Estados Unidos, ya que se aproximan las reuniones de la Reserva Federal y se aproxima también el alza de tasas de interés del mismo. El fantasma de deflación en la eurozona está desapareciendo y las rentabilidades negativas en los mercados de bonos, principalmente en Alemania, pues no son sostenibles. De hecho, para el futuro nosotros esperamos que la volatilidad se incremente en los mercados a medida que se aproxima la reunión de política monetaria de junio, ya que en esta se estarían dando mayores señales de cuándo y en qué ritmo las tasas empezarían a subir en la mayor economía del mundo.